Bueno, vamos. Oye, Tyr, despierta. ¿Tienes compañía? ¿Por qué no te acomodas en el supuesto estudio de Sindri? Por ahí. ¿Seguro que no le importará? Importar. Estará encantado. Será mejor que vuelvas a enroscar su cabeza. Y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. Eres mi hijo. ¿Así que por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en ella. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira, solo estaba pensando en ir a ver a Odín. Pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. Ya sucedió algo malo. ¡Mírame! ¡Mira a Freya, a Tyr! ¡Odín nos hizo esto! ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Dije que me suele! ¡Qué carajos! ¡Atreus! Soy Cindy. Solo intenta mantener el control. ¡Vamos! ¡Muchacho! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Genial. ¡Mucha nieve! ¡Y caminante es el gel! ¡Definitivamente es Midgard! ¡Sigan así! ¡Me ayudan a mantenerme en calor! ¡Estas cosas son un peor a los altos las cosas! ¡A ver! ¡Sigan así! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Gatha!